Cuando vayas a ver la lista, tú sabes que ahí ves tu nombre rápidamente, no que tienes que ir hasta el 1000, 2000 para poder ver tu nombre. Pues tú sabes, estás por la posición 20, tú sabes que estás ahí, pues, porque no es un espacio muy grande. Pero si tú te toca ir a ver tu posición en el 1500, entonces dices, puta. Porque clan es un chingo, ¿ves? Y no todos hacían la raid. Así que estás jugando y te estaban viendo feo. ¿Quiénes? A ti, ¿no dijiste que estaba tu novia? Ah, ahorita. Sí, pero tuve que apagar. Sí, 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 claro. Es mejor así. No tiene problema. Ninja, bro. Yo he jugado con este tipo anteriormente. Vamos a ver qué sanga nos sale. Tenemos un sniper. ¿Con SBD o sniper sniper? Sniper con la casa esa. ¿La casa? ¿Qué casa? El AB44 creo que es, de casa. Es que hace mucho daño. Oh, ok. Sí, sí, sí. ¿Está del lado de nosotros o está del lado de ellos? Del lado de nosotros. Oh, ok. No, no, no. Pensé que del lado de ellos. ¿Dónde verga están estos maricones? Quizás dándonos la vuelta. Nadie no la vuelta. Aquí viene uno, mira. Aquí apareció ya uno, ¿eh? De este lado. Por ahí va a aparecer. Mira, ahí está, ¿eh? Sí, ya lo vi. Sí. Hay que darle la vuelta. Vamos, pa. No, está aquí. Entra tú. Entra tú porque me va. Mío, mío, mío. Excelente. Ahí viene el otro. Ahí viene el otro. ¿Qué le hambre? Uy, qué fue eso. Dilema. Tiene que ser. No. Oh, la torre del mortero. Me la heimada, chico. Cayó, cayó. 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 Voy a tener muchos huevos para levantarte. ¿Qué pasa, papi? Aquí lo que hay es equipo. Aquí, aquí. Buenísima, loco. Cubrite. Cubrite nada más. Cúrate. Ah. Está bien, está bien. No te apures. Me agarró con poca vida. No, ahí es difícil. Mira, me mato. ¿Te mato? Con el mortero de mierda. Vamos a tener que entrar. Cuando vengas de regreso, vete por... Vete por... Vete por la mierda esa de... Por el bus, 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 bus. Ah, perfecto. Ahí viene. Ven, mamacita. No, mamacita. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Me mataron. Vas a ver que ahorita se alocan estos. Van ganando. Van a empezar a rushar como locos. Sin ninguna razón. Ya se les fue uno, loco. O se les fue uno, o nunca hubo uno. Sí, ellos son cuatro. Ellos son cuatro. Parece que... No, eran. Eran cuatro. Ya se les fue. Bueno, vamos a presionar un poquito. Los planos deben de estar en el response. Es posible. Aquí está el uno. Voy de vuelta, voy de vuelta. Ok, no, no hay un plan. Voy con ustedes. Se muere uno. Excelente. Detrás, 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 detrás. Bueno. No veo detrás de dónde, pero... Sí, por aquí, con el dron. El dron está ahí, ya. Aquí están, listo. Ya, se les acabó el tiempo. Victoria, no volverán de nuevo.